Yo respondo por mi actuación en el Congreso de la República. Si ha habido un político, y perdóneme si llego a ofender a alguien que ha sido coherente en la actividad política, se llama Mauricio Jaramillo. Yo fui, con el único gobierno en el que yo estuve fue con el del doctor Samper. A pesar de la buena amistad que tuve con el doctor Uribe, nunca estuve en ese gobierno, nunca recibí prebendas, nunca recibí la mermelada de la que se habla. O sea, yo solamente hasta este gobierno, hasta el gobierno Petro, hemos dicho que podemos tener un gobierno amigo desde el punto de vista político. Pero ese cuento del doctor García, pues obviamente no me extraña, porque usted sabe cómo es el doctor García, para expresarse de los demás. La verdad es que a pesar de todo eso, fíjese que yo he sido uno de los congresistas que he traído más recursos al departamento.